La Iguana punto TV. Diez años de verdad. El gran peligro es que en su decadencia. Intente llevarse el mundo con ello. Eso hay que desarrollarlo. Desarrolla, por favor, este es el punto. Ahí es donde viene el gran peligro. Estamos más cerca que nunca en la historia de un gran conflicto nuclear. Porque la provocación que han hecho en Ucrania hacia Rusia y la provocación que están haciendo a China. Nos acerca a un conflicto nuclear. O sea, esto puede tener, porque muchos de estos eventos, lo que ocurre es que tú, vamos, es como tú tiras la piedra, pero luego esa piedra puede que no, no de en donde tú querías que diera. Puede que la piedra llegó y le dio a la ventana del vecino. Y estalle entonces una situación que se va de control. Ese es el problema del tema nuclear. El tema nuclear es algo que puede tener una concatenación de golpes, respuestas, golpes, respuestas que se vaya de las manos y termine en una catástrofe planetaria. Ese es el gran peligro de esto, que de momento una bomba, una bomba de bombas nucleares más pequeñas. Están también hablando, o sea, bueno, hablando que ya han desarrollado tecnologías de bombas atómicas nucleares que tienen menos potencia que la que tiraron Hiroshima y Nagasaki. Y que pueden destruir regiones en el mundo sin que destruyan el planeta entero. Bueno, esta es la tesis o la hipótesis que manejan, ¿no? A saber si eso es otro otro. ¿Quién va a parar? ¿Quién va a parar la respuesta de un país nuclear frente a otro? Eso, ¿quién para eso? O sea, una vez tú tiras una y cayó donde no era o donde era, ya la respuesta que viene para acá y el otro responde para allá. Y cuando tú abres los ojos, ya se han tirado unos a otros no sé cuántas y ya tienes una humanidad destruida. Entonces, estamos muy cerca de una situación así. Eso lo está alertando ya una cantidad de gente del Pentágono y gente de los think tanks del imperio estadounidense. Si tú te metes por el Internet, tú vas a ver cantidad de exmilitares americanos que han sido gente del establishment, gente que son proimperiales a muerte, llamando la atención a que aquí están jugando con fuego, que esto va a terminar en una guerra nuclear, que estamos muy cerca de eso y que esto hay que pararlo. Por aquí dice Dios, en es Putin acaba de anunciar sus satán dos misiles intercontinentales imparables, ¿cierto? Y entonces la tecnología que tiene Rusia es de lejos, muy superior a cualquier cosa que tenga Estados Unidos. Hoy, ya la tecnología rusa militar supera a Estados Unidos de lejos. Lo mismo los chinos. Los chinos tienen ahora bombas, o sea, supersónicas. Supersónicas, los cohetes supersónicos. Los cohetes supersónicos, que en cuestión de segundos. Y no los paras, compadre, no hay tecnología para pararlas. No hay tecnología ni... Y los gringos tienen tres, seis años de retraso en relación a esta tecnología. Exactamente. Occidente está retrasado en todo eso. Entonces, esto puede terminar muy mal. Y están provocando a los rusos vía Ucrania y están provocando a los chinos vía Taiwán. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.